Madre Tierra Pachamama, te pedimos con respeto perdón por nuestros errores, por contaminar tus ríos y envenenar tus océanos, por verter al aire tóxicos, por no escuchar tus sollozos. Te presentamos el néctar de esta desnuda plegaria, ayúdanos a encauzar nuestros pasos al sol. Diosa de todas las eras, percibe nuestros deseos de integrar nuestros latidos con el núcleo que custodia tu corazón de diamante. Madre Tierra Pachamama Consagramos nuestro intento a tu energía sutil para ser fieles vasallos y llevar el mundo al vórtice del sol central invisible. Tu majestad infinita nos permite ser aliados de la vida subterránea en tus fallas con sus códigos. Sabemos de tu lenguaje expresado en terremotos, tsunamis e inundaciones, fuertes sequías y heladas. Canaliza tu frecuencia para hacernos solidarios. Que tus rocas, minerales, arrecifes y elementos transformen nuestra ignorancia en sabiduría plena. Madre Tierra Pachamama Escucha nuestra oración Te pedimos que nos abras con la conciencia del espacio para ser humanos libres de la ceguera maldita y la codicia sin límites. Pulsa nuestro entendimiento con la armonía del cosmos y el sueño antiguo de Alcione. Condúcenos a la paz Y permítenos vivir evitando el cono oscuro Madre Tierra Pachamama Te pedimos en la noche de compasión sideral Que escuches nuestra plegaria Madre Tierra Pachamama Gracias por ver el video.